Amigos, nos encontramos en el centro de Ciudad de México y hoy les voy a llevar a un lugar muy interesante. Como ya conocen, Ciudad de México es Ciudad de los Palacios y hoy vamos a conocer uno de ellos. Acompáñenme. ¿Cómo ven este edificio atrás de mí? Cuando uno pasa al lado de este palacio, inmediato la fachada te llama la atención. Inmediato se ve, ¿saben? Como una construcción, como arquitectura de antes y vamos a ver qué hay adentro. Les presento la Quinta Casa de Correos, mejor conocido como el Palacio Postal. Tesoro arquitectónico y una de las joyas del Centro Histórico de México. El Palacio Postal se ubica en la calle de Tacuba, número 1. Su fachada hecha de cantera traída del Estado de Hidalgo, ornamentada con dragones, gárgolas, animales, simbología relacionada con el servicio postal. Al entrar, las formas y estilos del interior, como dimensiones, las columnas y sus colores dorados, me dieron la impresión que estoy en uno de los palacios en San Petersburgo, en Rusia. Y lo comenté a nuestro guía, el cual me confirmó que el diseño del edificio había recibido gran influencia europea. Lo diseñó el arquitecto italiano, Adamo Boari, y la construcción fue hecha y ejecutada por parte del gran ingeniero mexicano, Gonzalo Garita. Estamos en el patio de carteros. Aquí se seleccionaba y se enviaba la correspondencia. Los pisos son de mármol mexicano, traído del Estado de Querétaro. El mármol blanco es elegante y contrasta con el mármol verde en las paredes. Al contemplar estas piedras, la imaginación vuela. Pude ver y montañas y mares. En los techos del palacio podemos ver decorados con racimos de uva. ¡Hola! ¡Hola! Sorprende la herrería de bronce del lugar. Cada letra, cada moldura, cada detalle elaborado en la ciudad de Florencia, en Italia. Todo hecho a medida para hacer este palacio un espacio único. En el palacio de Correos todavía se encuentra operando el servicio postal mexicano. Fue uno de los pocos edificios de la época que tenía elevadores y teléfonos. Estamos en el segundo piso. Aquí lo primero que llama la atención es la escalera, fabricada también con mármol mexicano y herrería de Florencia, en Italia. Alrededor de la escalera, en la pared, podemos apreciar fechas históricas del correo en México y en el mundo. Arriba, en el tercer piso, observamos varios escudos que conformaban la Unión Postal Universal de aquella época. Actualmente está integrada por 192 países miembros. Mural formado de miles de estampillas postales del artista Pablo Magaña González. Llegamos a la sala Bartolomé Galotti, pintor de origen italiano y cuyas obras embellecen esta sala. Anteriormente usada como salón de recepciones. Había una escultura que nos llamó atención, formada por cinco mensajeros que simbolizan los cinco continentes que pasan las cartas de todo el mundo. También había varios artículos relacionados a los correos. Y ahora les invito a pasar al cuarto piso. Aquí podemos observar la estructura metálica de acero del edificio. El guía nos comentó que es tipo Chicago y traída de Nueva York. En este nivel está un reloj de dos metros de diámetro, el cual proporciona la hora exacta con campanadas. Fue fabricado en Alemania. Al observar el complejo mecanismo del reloj, me sorprendió su limpieza a detalle y funcionamiento. Un orgullo para todos los mexicanos este palacio postal. La entrada al palacio es gratuita. Visítenlo, les va a encantar. Al grabar esta parte del video, se acercó el joven Carlos y regaló a Cristina un bonito detalle hecho por él. Quise incluirlo en el video y decir gracias. Así es como fue nuestra visita en el palacio postal. No olvides a suscribirte. Y nos vemos en los siguientes videos. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Gracias.